En el episodio 280 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de recomendaciones generales y de recomendaciones particulares o individuales, refiriéndome en muchas ocasiones a recomendaciones que se dan desde diferentes ámbitos para unas personas en concreto que se extrapolan a la población en general o viceversa. Bueno, creo que un episodio un tanto, no sé cómo calificarlo, extraño podríamos decir, pero bueno que, bueno, ahora te pondré en contexto en el propio episodio. No quiero excederme más en esta intro que si no al final deja de ser una intro. Bueno, venga, vamos al lío. Buenos días, tardes o noches familia, bienvenido a este episodio 280 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 12 de marzo de 2019 y como siempre te animo a entrar en mi página web en hilandofino.net. Ahí tienes en la página principal de la academia un conjunto de planes de entrenamiento ya preparados y de cursos de entrenamiento, de fisiología, bueno, fisiología sí, de teoría del entrenamiento también, bueno, de diferentes ámbitos para que aprendas a planificar tus sesiones de entrenamiento, adaptarte a esos planes de entrenamiento ya preparados a tu realidad, a tu persona, ¿vale? Bueno, vamos con este episodio 280. Te voy a poner un poco en contexto. Este fin de semana, fue el fin de semana, sí, escuché una entrevista pasada en el podcast de Radio Fitness Revolucionario, un podcast que suelo escuchar desde hace ya bastantes años, de hecho fue de los primeros podcasts que empecé a escuchar, era ya por el año 2013-2014 y bueno, ya se hacía una entrevista, Marcos Vázquez, el que lleva a la página de Fitness Revolucionario, hacía una entrevista a Antonio Estrada. Antonio Estrada, bueno, este episodio es un episodio, el episodio de este podcast es de octubre, ¿vale? Que no es un episodio actual, es de hace unos meses. Antonio Estrada es el que lleva el proyecto de sinazúcar.org. Ese proyecto, hola, ese proyecto es un proyecto que seguramente habréis visto por ahí por redes sociales, de hecho, en cuanto os diga de qué se trata, seguro que os sonará. Es el proyecto que aparecen fotos en diferentes redes sociales, como digo, de productos procesados, de productos generalmente, no, productos muy azucarados y al lado del producto, sí, del producto aparecen los terrones de azúcar que contiene, ¿no? De tal forma que lo podemos ver, todo el azúcar es amontonado en terrones para hacernos una comparativa y para ser más conscientes del azúcar que tenemos incluida dentro de muchos de nuestros productos que no sabemos ni siquiera que está. Por ejemplo, a mí me chocaba mucho un bote de tomate, un brick de tomate frito que aparecía con unos cuantos terrones de azúcar al lado y parece que estamos tomando tomate frito y estamos tomando algo súper saludable cuando no es así, ¿no? Bueno, pues seguro que ya os sonará ese proyecto. Y bueno, le estaba haciendo una entrevista y una de las cuestiones que la industria de la alimentación, la industria alimentaria le criticaba mucho a este proyecto de sin azúcar era que no comparaba, que solo comparaba productos azucarados de la industria y no comparaba los productos light, ¿no? Los productos light de, por ejemplo, Coca-Cola cero o las galletas típicas sin azúcar o las galletas cero azúcar o como queramos llamarlo, en fin, no quiero tampoco poner muchos ejemplos particulares, sino que llevaros aquí cualquier producto de las gamas light o de las gamas cero azúcar o sin calorías, ¿no? Estas que vienen sin calorías tampoco sería lo correcto porque estamos hablando de azúcar, aunque bueno, una cosa lleva a la otra también. Bueno, la cuestión es que, y él decía que claro, no iba a comparar todo, no estaba tampoco comparando, por ejemplo, zanahorias, ¿no? No estaba comparando lechuga, el azúcar que lleva la lechuga, entonces no podría compararlo todo, simplemente él comparaba o mostraba, mejor dicho, en terrenos de azúcar aquello que realmente no es saludable, aquello que realmente contiene mucho azúcar, no tenía por qué, no tenía la obligación de compararlo todo. Y bueno, y al hilo de todo esto, que no sé por qué os estoy contando toda esta movida, pero bueno, otra de las cuestiones que comentaba Antonio Estrada en la entrevista, que me pareció muy interesante traerla aquí, era que la industria decía que esos productos, como no llevan azúcar, los productos cero azúcar, los productos light, que podrían recomendarse para la población en general, a lo que este hombre, Antonio Estrada, contestaba o argumentaba que no se podrían, no se podían, no se debían, mejor dicho, dar recomendaciones generales de un producto que a lo mejor podría ser útil para una persona en concreto, es decir, se podría recomendar un producto cero azúcar para una persona en concreto, pero no para una población en general, no podría dar el mensaje de que por ejemplo tomar Coca-Cola cero, como no tiene azúcar, pues saludable, venga, vamos a tomar Coca-Cola cero, la vamos a recomendar para todo el mundo pues no, quizás sería interesante para una persona que, por ejemplo, tomara tres Coca-Cola al día, pues bueno, para esa persona a lo mejor sí que sería interesante sustituir dos de esas Coca-Cola por dos Coca-Cola cero, ¿no? pues en ese caso sí que sería interesante, pues recomendarlo, pero no extrapolar una recomendación particular a una población en general, puesto que los mensajes a nivel general, pues tienen que ser diferentes, no tienen que ser de otra índole y no mensajes que podrían ser válidos para una persona solo, pero no para el común de la población y bueno, y escuchando esto, todo esto es para ponernos en contexto, ojo, pues a mí se me vino a la cabeza ejemplos de en nuestro día a día como triatletas, como entrenadores y en nuestro mundo de los deportes de resistencia ejemplos de cómo aplicar esto, ¿no? que en muchas ocasiones se dan recomendaciones que se toman como generales cuando realmente son recomendaciones particulares, ¿no? que pueden valer para unos determinados individuos y para otros no aunque bueno, en cierto modo cualquier consejo que se le dé a un deportista pues va a ser válido para él y para otras personas quizá no, pero bueno, también hay ejemplos que podríamos decir que son válidos para todo el mundo, como por ejemplo, pues comer de forma saludable pues va a ir bien para todo el mundo, ¿no? entrenar de forma continua, pues va a ir bien para todo el mundo, ¿no? nadie se atrevería a decir no, no, es que tienes que entrenar una semana y tirarte tres sin entrenar, ¿no? eso no tendría mucho sentido bueno, os he puesto aquí cuatro ejemplos, he sacado cuatro ejemplos de 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 diferentes cosas que podemos extrapolar al mundo del triatlón y del deporte por ejemplo cuando hacemos una recomendación de pisar de metatarso, corriendo a pie en técnica de carrera a pie esto, yo he escuchado críticas y he visto vídeos y he visto sobre todo a podólogos, principalmente no recomendar sino criticar a entrenadores que decían que pisar de metatarso no es la la forma adecuada de correr ¿vale? cuando realmente se sabe y la técnica de carrera así lo indica y muchísimos profesionales de esto lo manifiestan que la técnica adecuada es pisar de metatarso ahora podemos la recomendación general aquí sería hay que pisar de metatarso pero debemos de ver a ver un momento que tengo las perras que las llevo liadas con la cadena y así no puedo grabar ni puedo hacer nada porque me van poniendo un poco nervioso a ver, ya estoy como digo la recomendación general sería hay que correr de metatarso la recomendación particular ahí que sería pues analizar cada caso y hay personas que a lo mejor no deben de correr de metatarso ¿vale? pero tú no puedes lanzar el mensaje de no, no, es que correr de metatarso no es útil no, no, sí es útil lo que pasa es que determinadas personas a lo mejor porque tienen un sobrepeso excesivo o porque tienen una muy mala técnica de carrera pues no deberían de correr de metatarso y taronar más ¿vale? voy a parar un momento el audio vale a ver vosotros no lo habéis detectado pero es que he pasado una zona de una zona de de predominancia canina y claro y el posca el posca es mío no quiero que salgan aquí los perros nada más ladrando bueno sigo a ver que me voy a la escaleta de nuevo otro ejemplo por ejemplo lo podemos tener en el uso de de calzado de calzado mixto o de calzado más bien ligero con poca amortiguación yo creo que lanzar el mensaje general de que todo el mundo debe de correr con una amortiguación excesiva para proteger el pie es decir venga todo el mundo con una amortiguación muy grande ¿para qué? para proteger el pie para proteger las articulaciones y que no tengamos lesiones pues yo creo que es un mensaje erróneo yo creo que el mensaje debería de ser busca una técnica adecuada busca una zapatilla que no lleve demasiada amortiguación la mínima necesaria para tu para tu peso y para tu y para tu morfología ¿no? por así decirlo y y no busque una zapatilla pesada buscando un poco curarte en salud creo que estaríamos incurriendo en un error ¿vale? vamos esa es mi opinión aquí yo sé que aquí puede haber algo de de controversia y de debate hay gente que recomienda zapatillas con mucha amortiguación para protegerse de las lesiones pero se sabe que esas zapatillas con tanta amortiguación pues que empeoran la técnica de la técnica de carrera y ese tipo de cosas entonces bueno yo siempre recomiendo zapatillas mixtas que son unas que están a caballo entre las voladoras y las zapatillas de entrenamiento estas muy pesadas y bueno un poco con esa recomendación no no está siendo demasiado agresivo en cuanto a en cuanto a esa recomendación de llevar voladoras que si yo pudiera correr siempre con voladoras lo que pasa es que en mi propio caso tampoco me me fío demasiado de correr solo con voladoras y como digo pues bueno estamos a caballo entre una recomendación más agresiva y una recomendación muy muy conservadora incluso negativa que sería por ejemplo correr con con zapatillas de entrenamiento ¿no? más ejemplos por ejemplo hablando de suplementación aquí esto sí que es verdad que ya es algo que me que a mí incluso hasta me molesta y me enfada no puedo concebir como por ejemplo una persona que empieza a hacer deporte o que está en un fase muy 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 inicial y muy primeriza de su de su preparación deportiva o de su de su carrera deportiva pero no sé si llamar carrera de su etapa de su vida deportiva ¿no? ¿cómo puede ser que haya personas que directamente están empezando a entrenar y les recomienden la recomendación general sea tienes que suplementarte con esto con esto y con esto a ver no esa no es la recomendación la recomendación es tienes que comer bien tienes que descansar tienes que tienes que llevar un estilo de vida sostenible adherente ¿no? en fin que lo incluyes todo muy bien dentro de tu día a día y luego más adelante cuando cuando entrenes más o cuando lo necesites si procede y este si procede con mayúsculas en negrita y con todos los símbolos que queráis o en rojo si queréis también si procede pues te tomas algo de suplementación pero no no viene primero la suplementación antes que nada la suplementación sería lo último la suplementación por decirlo así suplementa ¿vale? o complementa más bien no es la base entonces es que en ocasiones estos mensajes se suelen dar y sobre todo en blogs o en páginas que son de las propias marcas de suplementación que yo en ocasiones leo ahí pero con un ojo crítico tremendo porque realmente estas páginas estos blogs y toda la gente que escribe ahí pues en cierto modo y no digo que todos sean así pero en cierto modo pues van a tener un sesgo un sesgo muy importante ¿no? y por último tengo aquí otra otro ejemplo he visto alguna web de algunas páginas web o sitios y blogs de entrenadores que prometen mejorar tus marcas que prometen prepararte un reto en X meses o que prometen mejorar tu tu condición física si entrenas con ellos su condición física como si tu condición física si entrenas con ellos o en fin cualquier tipo de promesa que te hagan acerca de mejorar tu rendimiento o de alcanzar un determinado objetivo esto no te lo puede asegurar nadie eso es mentira te estarán engañando entonces esas recomendaciones generales otra vez de que vas a preparar un reto no sé por ponerte un Ironman en cuatro meses o o vas a no sé a bajar de peso bueno esto ya en lo de bajar de peso ya te ya te bueno es flipante ya te te puede echar las manos a la cabeza pierde tantos kilos en tanto tiempo bueno o las fotos estas una cosa que me chirría mucho son las fotos del antes y al después vale en determinadas páginas de sobre todo esto ya va más encaminado a entrenadores de así a preparadores de de fitness y de salud el antes y al después es que tú estás mostrando un ejemplo como si estamos mostrando un ejemplo de algo que que ha sucedido con otra persona pero eso no quiere decir que con esta persona vaya a suceder también entonces esa recomendación general de voy a preparar un reto en tanto tiempo o te voy a preparar un reto en tanto tiempo o vas a conseguir este determinado rendimiento pues es directamente un engaño porque no lo sabes porque ahora tienes que ver como esa persona desde que he estado parte en fin no tiene mucho sentido es una recomendación general que se aplica a a personas de forma individual cuando no debería ser así estos temas la verdad que me me molestan bastante bueno más que molestarme tampoco es que me enfaden pero sí que me gusta pues remarcarlo y cuando veo pues páginas web con ese tipo de mensajes pues me gusta pues sacarlo a la luz y y hablar de ello vaya vale bueno pues ya está son solo unos ejemplos que quería hoy era un episodio que tampoco he tenido mucho tiempo de prepararlo y se nota se nota por qué no decirlo cuando hay días que tengo una carga de trabajo esta mañana he estado grabando Trilón y Otra Drogas con Edu y claro son mañanas de más trabajo en cuanto a grabación y demás y realmente pues no da tiempo para un contenido o mejor quizás más elaborado más de entrenamiento más de fisiología de nutrición pues claro no tengo todos los días no tengo una hora y media para preparar un episodio del daily que sea bueno de un valor de un valor mayúsculo entonces bueno pues estos episodios así un poco más de opinión y de y de reflexionar también me gusta traerlo de forma recurrente y bueno mira al final nada más que con con la chapa que os doy ya tenemos 15 minutos aquí que voy a cortar ya nada muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por vuestras escuchas y por vuestra suscripción a la academia también que no se me olvide y nada nos escuchamos mañana hasta mañana amigos adiós y y y y y y y Gracias.